Urdimbre continua en el telar de tarjetas En este video mostramos cómo hacer la urdimbre continua, urdido rápido o continuous warp y al finalizar tus tarjetas quedarán listas para iniciar tu tejido en el telar de tabletas, telar de tablillas o telar egipcio. La urdimbre son los hilos que van a lo largo del tejido y que sostienen la trama que vamos atravesando horizontalmente. Para montar la urdimbre en el telar de tarjetas o tablillas, debes insertar los hilos a través de la cantidad de tarjetas que indique tu diseño. Iniciamos marcando las tarjetas del 1 al 10 y marcamos cada agujero con una letra. Para un diseño de 10 tarjetas deberás enhebrar cada una con 4 hilos. Para un total de 40 agujeros. Como vemos aquí, podemos cortar los hilos y enhebrar cada tarjeta individualmente, lo cual resulta dispendioso. El método que veremos más adelante es el de la urdimbre continua o urdido rápido. Para el urdido continuo, agrupamos las tarjetas en orden en un solo paquete. Cuidando que queden las letras de cada tarjeta en la misma posición. Introducimos en todos los orificios a la vez el hilo de cada color según indique el diseño y con la ayuda de una aguja de crochet. Amarramos la punta de los hilos cuando tenemos enhebrados los 4 hilos en los orificios de todas las tarjetas. Es decir, si tenemos 10 tarjetas que llevan los mismos colores, solamente tendremos que atravesar los hilos una vez en cada grupo de agujeros. O sea, 4 veces en total, y no 40 veces como en el enhebrado individual. Podemos montar la urdimbre continua en cualquier tipo de soporte que tengamos a disposición. En este caso vamos a utilizar dos sillas de las cuales hemos medido el contorno para un total de 170 centímetros. Iniciamos amarrando la punta de los 4 hilos que hemos enhebrado en las tarjetas al soporte que nos va a servir para medir la urdimbre. Sostenemos el paquete de cartas. A medida que vamos haciendo un círculo continuo con todas las tarjetas. Antes de finalizar la primera vuelta, dejamos atrás la primera tarjeta. Y continuamos con las otras 9. Continuamos hacia la segunda vuelta. Y antes de terminarla, dejamos atrás la segunda tarjeta. Continuamos para la tercera vuelta. Y antes de finalizar, volvemos a dejar la tercera tarjeta. Y continuamos hacia la cuarta vuelta. Y así sucesivamente. Hasta completar las 10 vueltas correspondientes a las 10 tarjetas. El largo de los hilos de la urdimbre dependerá de la longitud de la cinta que queremos tejer. Usualmente se calcula el largo de los hilos agregando al largo de la cinta un 20% y adicionando 50 centímetros más para los acabados. Por ejemplo, si queremos una cinta de un metro de largo, agregaremos 20 centímetros más y adicionaremos 50 centímetros para un total de 170 centímetros. Podremos enhebrar con urdido continuo las tarjetas que lleven los mismos colores distribuidos en los cuatro agujeros de las tarjetas. Pero no todos los diseños permiten hacer una urdimbre continua. Las tarjetas que lleven colores de hilo diferente a las demás deberán ser enhebradas individualmente. Al final del urdido continuo dejamos atrás la última tarjeta y ya quedan todas las tarjetas enhebradas. Cortamos los hilos donde termina la medida de nuestra urdimbre. Agrupamos las tarjetas y cortamos todo el resto de los hilos en el punto de amarre al soporte, en este caso la silla. No es necesario revisar el orden consecutivo de las tarjetas puesto que esto lo haremos ya en el telar. Hacemos un nudo para evitar que se salgan las tarjetas a ambos lados y ya tenemos listas las 10 tarjetas con sus correspondientes hilos y podemos montarlas en el telar que vayamos a utilizar, ya sea un marco rectangular, un telar inco o un telar de cintura. Esperamos que te sea útil este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!